Gabriel Fretes, Gaby Show, canchaquero Declarar, que si sería mejor, que no es de que escucharas, solo tu explicación Diciendo que era justo, y en hora que el amor, que era solo rutina, de la pasión que había, el tiempo lo restó Con una lágrima en la garganta, te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Música Me volví en el silencio, no supe que decir Te vi tan decidida, que no pude insistir Con todas mis fuerzas, traté de no llorar Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Música 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 Déjame que te acarices leitamente Yo no voy a lastimarte, ya lo verás Música 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 José Jhon Gabriel Fletes, Gabi Show Yo no soy tu amigo, pero algo más deseo, quiero ser En verdad te digo, quiero ser tu hombre Y que seas a mi mujer Y no estás conmigo Cuando estoy contigo Y miro a otra mujer Te pones celosa Es que otra cosa Puede ser Confiésalo Que ya me quieres Que yo siempre te he querido Confiésalo Que no llegues Yo te enseñaré el camino El camino que nos llevará A la gloria si tú quieres Ven y vivo a buscar Felicidad Confiésalo No lo niegues No estás conmigo Cuando estoy contigo Y miro a otra mujer Te pones celosa Es amor Que otra cosa Puede ser Confiésalo Confiésalo Que me quieres Yo siempre te he querido Confiésalo No lo niegues Yo te enseñaré el camino El camino que nos llevará A la gloria si tú quieres Ven y vivamos la felicidad Confiésalo No lo niegues Gabriel Fretes Javi Show Callaquero Si te miras llorar Me perdonas Es muy triste pensar Desde ahora Que tu cuerpo se irá De mi lado Si me vas a dejar Sé que voy a llorar Porque tú Me abarronas Pero no regreses Nunca, nunca más Déjame olvidarte 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 Si me miras llorar, no hagas caso Trataré de vivir sin tus brazos Una herida mortal que en pedazos Tengo mi corazón llorando por tu adiós Al marcharme despacio Pero no regreses Nunca, nunca más Déjame olvidarte Déjame olvidarte Pero no regreses Nunca, nunca más Vete pero lejos No vuelvas jamás No vuelvas jamás No vuelvas jamás Gabriel Fletes DJ El amor a mi madre Voy a dejar la parada Que me digan cobarde A mi no me importa A mi no me importa nada Madrecita llorando Me dice que ella no come La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós tus falsos quereres El amor es mi madre, haré cualquier sacrificio Antes que sea muy tarde, voy a alejarme del visto Si no soy un poquera, si a mi me vive mi madre Si no soy un poquera, si a mi me vive mi madre Si no soy un poquera, como una pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós a todos mis amigos Adiós a los falsos quereres Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós a todos mis amigos Adiós a los falsos quereres Adiós a los falsos quereres Música Música Tromical con Gabi Show Nos tuvimos tanto amor hasta quedar vacío Nos tuvimos tanto fuego jamás sentimos frío Nos tuvimos tantas cosas jamás en exceso Nos tuvimos tanto nos quedamos huecos Después de tanto amar no somos nada Se nos cansó la piel también el alma La vida se ha tornado insoportable Nuestro es una luz inalcanzable Después de tanto amar no queda nada La luna se marchó Sin más palabras murieron las promesas Enamorado como las grandes flores Han derrumbado Música Música Nos tuvimos tanto amor Pasión desenfrenado Desde la mano llena jamás guardamos nada Nos tuvimos tantas alas Nos tuvimos tantos besos Nos exprimimos tanto Nos quedamos huecos Música Después de tanto amar no somos nada Si nos cansó Si nos cansó la piel Sin más palabras Sin más palabras murieron las promesas Enamorado como las grandes flores Se han derrumbado Se han derrumbado Música 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 Gabriel Fretes Gaby Show Música Lina Lina Solo tú me fascinas Te deseo Más allá del placer Lina Mi futuro en tus ojos Música Cuando me amas Cuando me amas Puedo reconocer Ven Dime lo que sientes Sé que eres capaz Sé parte de mí Te quiero tener Ven Ven Conquistar mi mundo No es difícil que ver Tus besos mi amor Me acercan al sol Me queman la piel Mi Cuéntame tus secretos En tus sueños Quiero yo amanecer Dime Has dejado este miedo Pues que nada más Todo puede vencer Ven Dime lo que sientes Sé que eres capaz Sé parte de mí Te quiero tener Te quiero tener Conquistar mi mundo No es difícil Ya ves Tus besos mi amor Me acercan al sol Me queman la piel Lina Cuéntame tus secretos Música En tus sueños En tus sueños En tus sueños Quiero yo amanecer Dime Has dejado este miedo Pues que nada más Todo puede vencer Lina Lina Solo tú me fascinas Te deseo Más allá del placer Lina Música 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 Gabriel Fretes Está aquí Música No puedo creer que te perdí Yo siento tus manos, siento que estás junto Que no te has ido No más puedo vivir sin tu amor Sin ti yo no quiero vivir Necesito, me haces falta para ser feliz Sin ti yo no quiero vivir Es que no quieras, que no puedo estar sin ti Donde estés, con quien estés No se te olvide que un hombre que te ama Y que por ti, siempre morí Quiere que entiendas que no puedo estar sin ti Queda vivir sin tu amor Sin ti yo no quiero vivir Es que no quieras, que no puedo estar sin ti Donde estés, con quien estés No se te olvide que un hombre que te ama Y que por ti, siempre morí Quiere que entiendas que no puedo estar sin ti Donde estés, con quien estés No se te olvide, siempre morí No se te olvide que un hombre que te ama Donde fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol Que sus mirar, sus mirar, sus mirar, sus respuestas Y para su dolor, su fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían de cuidar las flores del jardín Y le decían de tu luz y vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve Ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve en la calle Estuve en la calle Y fue tu amor En un hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Soltando su viejo reloj Pensando en que ha de ver En el que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes del sol En ese mundo de ayer Que solo fuéramos En ese mundo de ayer Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve Ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Yo no estoy loca Estuve en la calle Y fue tu amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve Y ya gritó, no señor, ya lo ve Y ya gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve en la calle Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se meta en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Ni pude que hasta mi muerte Juré ser solo de ti No habrá reproche No habrá reproche De parte mía Solo me importa Que seas de mí Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Música Siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Me puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Y si no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como un postre de bendición Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo pena Te causo yo Ya ves que todos Perden la vida Mi pobre vida Es para ti Toda el mundo